Muy bien, seguimos nosotros con Puntos de Vista y les anunciamos ya nuestro tema del día. Tema principal del día tiene que ver con Parxin y esta situación que se da. Un problema hoy para el ciudadano de Asunción y para la gente que se viene a la capital. ¿Qué va a pasar con Parxin? Vamos a charlar con el concejal Álvaro Grau de este tema. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Feliz año antes que nada. Gracias, Diego, por la invitación, por el espacio. Muchas gracias por darme la posibilidad de estar acá y feliz año también para vos y para todo el equipo acá de C9. ¿La Junta cómo está trabajando ahora en enero? ¿Cómo es la actividad en la Junta en enero? Y nosotros realmente tenemos tres semanas de receso, no es solamente tres semanas. El miércoles pasado ya empezó la actividad en la Junta con la sesión del miércoles y esta semana empezaron las comisiones ayer y hoy. Bueno, tenemos en la agenda, evidentemente, muchos temas importantes en Asunción, pero el tema Parxin, Álvaro, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hay una salida de esto? Yo hoy justamente estuve por la Contraloría esta mañana presentando una nota donde yo le acerco, digamos, algunas pruebas que, digamos, yo creo suficientes para rescindir el contrato sin que la municipalidad tenga que pagar ni un centavo. Era porque desde el inicio yo encontré vicios de origen, o sea, sí, de origen en todo este proceso de adjudicación y de calificación de las empresas. Y para mí hay una salida y es muy clara porque la empresa tenía que, o sea, dentro del pie o base de condiciones exigía que la empresa tenga o 20 millones de dólares facturado un concepto de estacionamiento tarifado o 5 mil espacios de estacionamiento tarifado controlados. Tenía que tener por lo menos tres años de manejo o de experiencia, exactamente, de trabajo. Tenía que presentar balances, bueno, una serie de cosas que ellos no presentaron, ¿verdad? Porque ellos presentaron nueve supuestas experiencias laborales de las cuales siete no están firmadas, ni selladas, ni rubricadas por el Ministerio de Comercio del país de origen, ¿verdad? ¿Y cómo se llevó acá? Y las otras dos están firmadas, pero ni siquiera están a nombre de Parcim, ni de Onyx, ni de Geolatina. Y son supuestamente las empresas que forman Parcim. Exacto, ni tampoco de Parcs, sino de una otra que es OTI, On Track Innovation, Inversion, algo así, ¿verdad? Y, ¿cómo se llegó hasta acá? Es una gran pregunta, porque, ¿qué pasa? En el 2015, días antes de la asunción de Ferreiro, el intendente interino conforma, ¿verdad? Un día determinado conforma un comité evaluador, ¿verdad? Con tres personas, ese mismo día ese comité evaluador da, digamos, como calificada a la empresa Parcim y saca un dictamen de que hay que adjudicarle a esa empresa. Y ese mismo día también es el intendente el que saca la resolución para adjudicar a Parcim. O sea, es sumamente llamativo esto, porque son procesos que duran semanas y hasta meses. Son los padres realmente de la criatura, Álvaro, en términos políticos o de negocio, por lo menos. Y mira, Parcim siempre tuvo nexos políticos, ¿verdad? Evidentemente, por eso ha sobrevivido y llegado hasta acá después de tantos problemas. De hecho, el jefe de gabinete de Ferreiro, el señor Max Rejalaga, tuvo que renunciar porque era representante legal de Parcim y al mismo tiempo jefe de gabinete de la Intendencia, ahora el viceministro de Transporte, Brito, que siempre tuvieron nexos políticos, tuvieron. Y yo también en eso nomás luego encuentro esta situación en la cual Nenecho y sus directores, lejos de defender a los intereses de la comuna capitalina, salen a jugar el partido del lado de Parcim, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que pasó en Contraloría o a profundizar en eso, pero antes te quería preguntar algo. En tu idea, digamos, de Mirando Asunción, ¿hace falta esto? ¿Hace falta...? Porque hay gente que dice, está bien, perfecto, Parcim se llevó muy mal adelante, pero necesitamos algún sistema de control. ¿Cuál es tu opinión sobre esta, concejal? Si bien la postura que yo tengo sobre el tema Parcim no implica que yo tenga la misma postura sobre el tema de estacionamiento tarifado, evidentemente, digamos, para mí lo más sensato y criterioso antes de implementar una política municipal, sea estacionamiento tarifado o cualquiera, uno tiene que tener, digamos, estudios hechos por especialistas en la materia, para algo las personas se capacitan. Y previo a cualquier política municipal hay que, uno, hacer, digamos, un trabajo serio y fuerte para mejorar el sistema de transporte público, ¿verdad? Para que la gente pueda tener alternativas a usar su vehículo, porque pagar espacios de estacionamiento durante todo el día es muy engorroso para cualquier persona, ¿verdad? O sea, mismo para las empresas, hay personas que viven trabajando, visitadores médicos, o sea, hay un montón de gente que le va a golpear mucho. Nunca se llega al tema de transporte, ¿verdad? Y evidentemente que tienen un anclaje muy fuerte con la clase política, ¿verdad? Son seguramente, digamos, buenos aportantes de las campañas, por eso a la hora de aumentarle los subsidios, sí, digamos, todos se ponen de acuerdo, pero no a la hora de exigirles resultados. O sea, a priori pensar primero en un sistema de transporte y después eventualmente... A priori un sistema de transporte, luego hay que hacer un estudio técnico de dónde corresponde implementar el sistema de estacionamiento. Y qué mejoras va a traer también, ¿verdad? Y qué mejoras va a traer para que, digamos, el comerciante de la zona o el ciudadano de la zona diga, ah, esto me va a beneficiar, esto va a ser bueno por esto. Por otro lado, también es importante de que, digamos, hay que tener un estudio técnico de cuánto tiene que costar, así como el precio del pasaje, que hay una tarifa técnica que se calcula de determinada manera. Todas esas cosas hacen que una política municipal tenga más chances de, digamos, de prosperar que de fracasar. Porque, digamos, la clase política está muy desprestigiada y cuando se plantean cosas que finalmente la ciudadanía ve como que esto es una ocurrencia nomás de, porque no hay nada técnico detrás, evidentemente que va a terminar fracasando. Y más aún cuando vemos todas estas inconsistencias en el proceso y estas cosas que no... ¿Y la municipalidad eventualmente no tendría la capacidad de hacer esto? ¿O crees que no puede abarcar hoy con la gente que tiene la propia municipalidad? A ver, yo creo que acá hay que, en primer lugar, ver la forma en la cual por ahí la municipalidad puede implementarlo. De repente, evidentemente, estudio técnico de por medio y con un trabajo para mejorar el transporte podría hacerlo y hacer un plan piloto de decir, bueno, en esta zona el municipio va a tarifar y va a ver cómo funciona, ¿verdad? Pero imagínate vos lo peligroso que puede ser casarse con una empresa a 15 años y con un contrato gigantesco, porque acá, digamos, en el tema de estacionamiento tarifado por lo menos 95 millones de dólares se iba a facturar. O sea, es un montón de dinero que bien podría, digamos, invertirse dentro de la ciudad de Asunción con tantas cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Pero, digamos, realmente se tienen que hacer las cosas de forma transparente y seria. Otra de las cuestiones que yo le comunicaba a la Contraloría, por dar algunos ejemplos más, es de que los informes contables de crecimiento de patrimonio y los informes financieros de esta empresa fueron firmados por la misma persona que hacía, digamos, la auditoría de estos informes. O sea, es, digamos, hasta no sé cómo decirlo, ¿verdad? Es totalmente irregular eso. Y por otro lado, también, esta empresa tenía que tener como mínimo tres años de trabajo y demostrar eso vía movimientos bancarios. Entonces tenía que tener por lo menos tres años de movimientos bancarios, cosa que, digamos, lo que ellos presentaron de extractos bancarios es de que la cuenta había sido abierta un mes y medio antes de la adjudicación. Entonces, yo no entiendo cómo el comité evaluador pudo saltarse cosas tan groseras como estas. Tan obvia parte, ¿verdad? ¿Entendés? Por eso es que yo digo que acá hay causales para rescindir esto por vicio de origen, porque esta gente vino a mentirle a la ciudadanía, al municipio. Y también, o la municipalidad, ¿por qué ellos dan como una idea de que están atrapados en este proyecto? ¿Sabes por qué no están atrapados? Porque ellos sostienen de que la justicia les dijo que tienen que implementar o pagar. Pero eso es por el tema de que se fueron a la justicia porque, digamos, la Contraloría había sacado un dictamen en el cual se decía de que Parcín no había presentado un seguro de fiel cumplimiento de contrato. ¿Tú sanado eso? Entonces, ese seguro recién tenía que ir presentando cuando la Junta apruebe el contrato. Entonces, en ese interín fue que pasó eso. Pero en realidad, acá hay indicios muy fehacientes y muy claros de que... Acá decís por qué. Vos trajiste con unos materiales. Y tengo los documentos que yo presenté hoy ante la Contralor. Y yo, una de las cosas que le pido acá es que no solamente hagan el análisis de la fase de implementación, sino desde el inicio. Porque lo que nosotros vimos en la fase de implementación es el resultado de que esta empresa nunca tuvo la experiencia. Eso fue más de lo que decías. Exactamente. Entonces, digamos, ahora yo creo que los profesionales de la Contraloría van a tomar bien en cuenta esto. Y parte de lo que yo le acerco a la Contraloría es un informe de 111 páginas que había hecho la Contraloría Interna del municipio, que en el hecho desconoció ese informe. O sea, él mismo le pide, hagan un informe, y después él dice, ah, bueno, no le voy a hacer caso a este informe. ¿Qué es ese informe? Hay muchas cuestiones que señala, como algunas que yo dije, digamos, sobre el que no presentaban la documentación que avale su experiencia. O sea, la propia municipalidad notó ese tipo de... Notó, y el intendente desconoce eso y no toma medidas. Por otro lado, dice que el comité evaluador firma la evaluación, pero son tres firmas que no tienen aclaración, no tienen sello, no tienen nada. O sea, yo hasta desconfío de que por los groseros errores que hay y cuestiones que se asaltaron, hasta yo dudaría si esas firmas son originales de esas personas, o si esas personas dijeron, yo no quiero firmar esto, y le inventaron un garabato, porque yo desconfío, porque acá huele mal por donde uno mire. También hay que decir que fue muy grotesca la implementación, ese intento de implementación que hubo, fue como que se desnudó, que no había, no sé si decir capacidad, seriedad, experiencia, no sé cuál fue el problema, pero fue un escándalo cómo se implementó este tema. Fue un escándalo, y de hecho te digo lo siguiente, una de las cuestiones que yo también agrego a la Contraloría es una información a la cual yo accedí, en el cual el propietario de Parks, la empresa israelí que en teoría le daba el expertise a Onix y por ende a Parsim, dijo que ellos fueron expulsados del consorcio en el año 2017, y lo que hoy están implementando acá no tiene nada que ver, ni con su experiencia, ni con su tecnología, porque ellos sí trabajan en algunas ciudades, pero tampoco en la documentación está la experiencia de Parks. Entonces nosotros le pedimos que vía su página web, ¿verdad?, se contacten con esta empresa para también, digamos, tomar eso en consideración, porque realmente acá hay mucho material como para ir hasta el fondo de esto y pedir la rescisión sin tener que costarle un solo guaraní al municipio. Porque en un momento dado esa explicación asustada un poco, vamos a tener para una ponchada de plata, y era como decir, bueno, ya está, estamos liquidados con esto, sin embargo ahora aparecieron lo que podría ser causales, seria la rescisión, porque no solamente, con todo respeto, digo, no solamente un concejal lo dice, lo dicen varios sectores hablaron de esto, abogados que no tienen nada que ver con el tema, ciudadanos que entienden de contratos, en fin, muchísima gente salió a decir esta misma versión por distintos motivos además. Hasta hubo gente especialista en el tema de seguridad cibernética, el señor José Gaspar, y él hablaba de que esto era un riesgo para los datos y las informaciones de las personas, que no es menor porque ahí uno carga números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, o sea, realmente es un riesgo que esté en manos de personas tan improvisadas y tan irresponsables como las que hoy están manejando esto, ¿verdad? Y fue también una irresponsabilidad y una, y un, y un, y un, digamos, una falta de seriedad, y, 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 haber dado la orden de inicio de este tema de Parcín. Es grande el tema, porque a lo mejor no notábamos cuando hablamos de mapas así, pero ahora que uno anda por Asunción, y empieza a ver las zonas con los carteles, que hay allá cerca del Colegio Santa Clara, dicen el centro, ve a esta General Santo, o sea, dicen el centro, va a estar las Mercedes, agarra todas las Mercedes, es nocturno, también quiere hacer que sea nocturno, o sea, realmente estamos hablando de algo bastante delicado. El tema, a mí es un tema que a mí me pareció interesante, para, por lo menos para debatirlo, ¿verdad? Que se empezó a formalizar, aparentemente, gente que estaba trabajando de manera irregular en la calle, iba a ser incluida en IPS, todo esto hoy tenemos que decir que nos vamos a seguir en historia o no. Exacto. Ese punto, ¿qué va a pasar con esta gente, Álvaro? Con los que ingresaron, hicieron los cursos, hoy están ahí, en un lugar medio incierto. Bueno, ese es un tema también que la empresa, por el contrato, tenía que estar obligada a contratar 450 personas, que era el censo que se había hecho sobre los cuidacoches, terminaron contratando 110, o sea, ahí ya incumplieron el contrato, ellos salen a decir, no, pero no vinieron a los cursos, pero el contrato te obliga a contratar, o sea, no hay peros, ahí tenés otro incumplimiento, el tema de que no capacitaron correspondientemente a estas personas, porque ellos estaban notificando en lugares donde no era tarifado, y le decían, le dejaban la notificación que la próxima le iban a multar. Que termine el doble cobro, o sea, podría haber doble cobro también, ¿verdad? Podría haber doble cobro, es más, hubo denuncias también de que habían doble cobros, a estas personas también, este, digamos, no, no, muchas, la gente paraba para, digamos, preguntar cómo era el tema, cómo cargaba el saldo, no sabían explicarle a la gente, entonces, vos te das cuenta que ni siquiera hubo un trabajo serio con estas personas para que, para decir, bueno, nosotros los capacitamos y estos van a ser las personas que van a ser nuestra cara en la calle durante mucho tiempo. ¿Y de cuándo viene esto? ¿De cuándo se empieza a hablar de paracismo? En 2013 empieza todo... ¿Cómo hubo tiempo, digamos, ahora? No, y la adjudicación fue en 2015, diciembre de 2015 a cuatro días de que Mario Asuma, así, literalmente, ¿verdad? Después, durante todo el proceso de Mario y durante todo el proceso de Nenecho, o sea, estos tipos tuvieron tiempo de sobra, y no hicieron, evidentemente ahí te da la pauta de que son personas realmente improvisadas y responsables. Claro, porque de cualquier manera, si ya te exige experiencia, de hecho, no deberías necesitar ocho años para... Claro. Tenemos un testimonio que queremos compartir, concejal, te pido un segundito, por favor, para hablar justamente de uno de los temas que también está pegado a esta cuestión, que también preocupa a Asunción, que también es un tema social delicado, que es la cuestión de los cuidad de coches. Yo cuido coches hace 17 años acá. ¿Y vos estás ya con la empresa Parsino o vos por tu cuenta nomás? Y ahora por mi cuenta nomás en allá, pero me fui a seguir el curso, presenté todo mi documento como todos los cuidad coches para trabajar con ellos y si es que sale la cuestión, el estrenamiento tarifado. Estoy inscrito con ellos también, pero como todavía no va a estar dada la circunstancia, ¿verdad? Hay unos compañeros nuestros que se les contrató ya, que está ganando un sueldo ya, ¿verdad? Pero nosotros, a mí todavía no me llamaron y continuó trabajando acá en mi puesto de trabajo, esperando, ¿verdad? ¿Qué pasa lo que sucede, señorita? Los que están con Parsino ganan un sueldo mínimo. Cobraron ya el primer mes sueldo mínimo. A mí todavía no se llamó, ¿verdad? Porque viste que los primeros grupos de cuidad coches se habían inscrito en la municipalidad y yo no estoy en ese grupo, no me inscribí por la municipalidad. Yo en esa época estaba la pandemia, ¿verdad? Yo no venía, más yo vengo de Limpio, Camino Piquetecue, 15 de agosto se llama mi barrio, lejos. Y no podía viajar, pues en esa época entonces no estuve inscrito, por eso es lo que no se me llamó todavía. Y no están llamando más, ¿verdad? Ni no avisan nada, ¿verdad? En vista de que no se está trabajando. Ahora están recorriendo, quitando fotos, donde hay tablero, donde no hay tablero, donde se pintó, donde no se pintó, esos detalles. Porque, viste, en estos días se estuvo bacheando. Acá, por ejemplo, vas a notar que se estuvo bacheando y taparon todo otra vez el bacheo, tapó todas las marcas que se hicieron. Y eso están cubriendo, están recorriendo la calle, cumplen horario. Bueno, un tema no menor también, ¿verdad? Porque se jugó, creo que se jugó también con la ilusión de mucha gente, ¿verdad? Sin duda que sí. ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad de esta empresa? Porque realmente, imagínate, no solamente el tema de lo que le hicieron a la institución municipal, a los clientes que pagaron, que tuvieron el mal rato, que capaz llegaron tarde a muchos lugares, a estas personas que invirtieron tiempo en ir a capacitarse. O sea, realmente es hasta incalculable, digamos, el daño que pudo haber, o que causó esta empresa, ¿verdad?, durante todo este tiempo. Porque también, como vos decías hace rato, la municipalidad pudo haber implementado. Imagínate, ya podíamos hace rato capaz haber hecho algo serio y sensato y encaminarnos hacia una solución real para esto, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, no hubo una comunicación por parte de Parcín, ni con esta gente, ni con la ciudadanía, ni con la prensa, y eso era uno de los puntos que el contrato le exigía, un plan comunicacional, que yo en esa reunión que asistieron del 9 de enero, que asistió Grito de parte de Parcín a la Junta Municipal, yo le reclamaba, ¿dónde es que ustedes hicieron la comunicación? Y me decía, no, en todos los medios de comunicación, nombre y apellido en los medios, no, y no sé qué, y en las redes sociales tampoco, le digo, no, sí, hicimos pauta en las redes. Le digo, entró a la aplicación de Meta, y me estaba mintiendo, no había ni una sola pauta. Una semana y media después recién empezaron a pautar. Entonces, imagínate realmente que ellos se sintieron tan confiados, porque la intendencia jugaba de su lado. Creo que es un tema sencillo, porque incluso esos días cuando anunciaron, muchos ya descargamos la aplicación porque queremos estar tranquilos, poder estacionar nuestro trabajo. Te das cuenta que no estaba funcionando. Porque todos tenemos un montón de aplicaciones que, al toque te das cuenta cuando algo está funcionando, y ahora tienes que sacarle mi ticla a papas del fuego. Y eso es otra cuestión muy, muy, digamos, reclamable, hasta irregular, que otra vez con dinero público se tenga que estar buscando la solución a una empresa privada, que no es por nada, ¿verdad? Pero, o sea, ellos van a llevarse una facturación de 95 millones de dólares en 15 años, y otra vez el Estado es el que tiene que estar solucionándole en los problemas. Entonces, ¿por qué no se le da el mitigno más al negocio y que se quede dentro del Estado? Si le permitía controlar, si le iba a hacer la aplicación, bueno, no faltaría ya demasiado, ¿verdad? ¿Entendés? O sea... No, pero a mí honestamente creo que en algunas zonas de Asunción hace falta algún tipo de control, porque la gente que se queda al centro se queja muchísimo, los que no trabajan en el centro, que no te puedes ir prácticamente, porque entra gente a las 6 de la mañana, estaciona, se queda hasta las 3 de la tarde. A lo mejor hay que buscarle una vuelta, es discutible, pero como deciden, va a ser un plan serio. Claro. Creo que no tienen los números izquierdos. De hecho, ahora la realidad del centro va a cambiar y muchísimo con las nuevas oficinas de gobierno, porque van a haber muchas zonas que se van a ver despobladas, y hay que hacer un plan urbanístico para reactivar eso, un plan comercial, y dentro de eso también tiene que contemplarse si corresponde o no hoy implementar en ese lugar, porque si no, a alguien que está en terapia intensiva, vos termina por desconectarle el respirador. Señor, Álvaro, antes de cerrar, y te agradecemos muchísimo tu presencia acá, ¿cuándo van a sesionar? ¿Esto va a ser un tema de la Junta, o no se va a hablar por ahora en la Junta de esto? Yo presenté esto en la Secretaría Privada del Intendente en la semana pasada, el miércoles, ¿verdad? O sea, el Intendente ya no puede decir que no sabe, digamos, esto. Intenté presentar a la Junta Municipal y no me dieron pertinencia, ¿verdad? Pero ya en el orden del día de esta sesión, ya está incluido, o sea, ya... ¿Qué es miércoles, perdón? Es mañana miércoles a las 9 de la mañana. Entonces vamos a estar ahí, digamos, presentando también estos argumentos, porque la verdad que fue muy penoso que la Junta Municipal ni siquiera quiso dar posibilidad de escuchar los argumentos para después decir, ah, ahora no tiene razón, no tiene razón, o podemos estudiarlo más o no. Bueno, y la conformación, ¿cómo es ahora? ¿Cuántos están en la oposición? 15 colorados, 5 liberales y 4 del tercer espacio, 3 de Patria Querida y 1 del PEM. Correcto. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a presionar un poco a tus colegas también que hablen de esto, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay muchos que no están hablando y queremos saber la postura que tiene el Legislativo Municipal. Esto es algo que tiene que ser una causa zuncena porque no estamos hablando de algo menor. O sea, puede llegar a ser, a dejar un precedente muy malo y, como yo digo siempre, nosotros lo que tenemos que buscar es que las empresas serias sean las que quieran trabajar con el municipio y no este tipo de piratas que vienen a mentir y a estafarle a la ciudadanía zuncena. Si es que nosotros dejamos este precedente, significa que las empresas serias no van a ni siquiera querer gastar tiempo y dinero en presentarse para ningún proceso licitatorio dentro del municipio de Asunción porque van a decir, pero esto favorece a quien sea y saltándose incluso lo que está dentro del pliego de base y condición. Entonces, hay que buscar que sean empresas serias las que quieran trabajar con el municipio para que la calidad de lo prestado, de lo construido, lo que sea, sea también de calidad. A ver, hay que el dinero del Asunceno valga. Gracias, Abro. Muy amable. Gracias, Diego. A vos y también al gran equipo de C9N. Muchas gracias. Así estábamos hablando de Parxin, de esto que se viene y que podría ser, por qué no, una vía a la rescisión. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.